Hola, ¿Cómo están? Una de la tarde con cinco minutos dándoles la bienvenida a este tu programa Emprende Mujer, nos entusiasma todos los días estar contigo y bueno, recordarte que por una temporada estaremos dos horas de una a tres de la tarde compartiendo información importante para tu negocio, para tu crecimiento, para tu profesionalización. Sabemos que te haces acompañar de algunas actividades y que nos permites estar contigo. Yo soy Claudia Arias y agradezco el tiempo, el espacio, la oportunidad de que me permitas seguir en tu rutina, estar contigo a través de diversas formas. Una es nuestra nuestra señal del mil cuarenta de amplitud modulada radio mujer, el sexto sentido de la radio, otra a través de nuestra plataforma digital, nos puedes seguir a través, si estás en tu trabajo y en la oficina, puedes conectarte a nuestra página www.radiomujer.com.mx Así, a su vez, transmisión simultánea en nuestro canal en YouTube, Radio Mujer GDL, transmisión en vivo. Así es que bienvenidos también a quienes nos escuchan en nuestra aplicación, Radio Mujer 1040 es gratuita, si no la has descargado, es una gran oportunidad para estar mucho más cerca, tanto ustedes como nosotros estar retroalimentando también a través de nuestras vías de contacto. Saludo también con gusto a mi equipo de trabajo, a Giovanni, a Valeria, que ahora entré corriendo y no te salude, no te di besito, te lo debo. Valeria Valdez, ella te atiende con mucho gusto en el 3122-1190-3647-1883 y también saludo con gusto a Abraham Mendoza como parte del área digital que también forma parte de Emprenda Mujer en este momento. Fíjense que les traigo ahorita, bueno, información importante, tanto la primera como la segunda hora. Vamos a dar esta información. Vamos, hemos hablado mucho del compromiso social en las últimas semanas, hemos conocido esta información y el hecho de hacer conciencia de las empresas que tenemos y realmente lo hacemos con la intención de brindar algo a la sociedad, si nada más lo hacemos por ganar dinero nosotros y que ya nos hemos estado conociendo a través de los especialistas, pues la gran ventaja cuando un negocio hace el bien por alguien, está ya transformando en una empresa y va a persistir mucho más tiempo en la sociedad. Pero qué pasa cuando también nosotros tenemos esta vocación de ayudar, de ser líderes sociales o agentes de cambio que muchos de nosotros vemos y criticamos, pero no hacemos algo y que aquí haya una oportunidad. Quiero platicar, hoy vamos a hablar y me da mucho gusto tener en cabina que lo vayamos a hacer con alguien de un proyecto muy importante y muy interesante. Yo ya me asomé a sus redes sociales, a su página y me interesó para compartirlo contigo porque creo importante esta parte, ¿no? El servir, el hacer algo por alguien que no sea lejos de nuestra familia o nuestros amigos, siempre el aportar algo y sobre todo los jóvenes, los jóvenes que ahorita podemos, que son mentes que ahorita vienen empujando tanto, tan fuerte, los proyectos, el trabajo, esta fuerza laboral que traen y que también pueden ser agentes de cambio o líderes sociales. Y tengo aquí en cabina, viene, es representante de Red Viral, que es un proyecto muy interesante, que ya se está proyectándose en toda la República Mexicana y él le corresponde el estado de Jalisco y que me da mucho gusto que esté aquí en cabina y le agradezco su presencia. Pablo Gutiérrez, él nos va a platicar de este tema, de cómo podemos ser un líder social o un agente de cambio y que nos va a ayudar a hacer conciencia de lo importante que es el ayudar al otro. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Me encuentro muy bien, muy contento de estar platicando con toda tu audiencia sobre sobre esta red, que es una red de organizaciones de la sociedad civil y que pues sale de la organización civil para toda la sociedad. Así es, y vamos a conocer un poquito más de ella. Te invito a que te quedes con nosotros, vamos a conocer los propósitos, qué hacen y sobre todo tienen unos eventos muy interesantes y se aproxima uno aquí en nuestra ciudad donde vamos a conocer todo, cómo puedes participar, cómo puedes acercarte con ellos y todo, todo acerca de esta red viral. Así es que bienvenidos y pues vamos dando inicio, reitero a Pablo Gutiérrez, mi agradecimiento porque estés aquí, tú eres representante de esta red viral por parte del estado de Jalisco, me gustaría si nos puedes comentar en qué consiste este proyecto. Mira, pues cada día hay millones de jóvenes en México que sufrimos las inclemencias económicas, sociales, políticas, pero sabemos que detrás de todos los jóvenes, todos somos agentes de cambio, independientemente de jóvenes, mujeres, niños, adultos mayores, todos somos agentes de cambio. Lo que la red viral viene a hacer a México es organizar a la sociedad civil. Creemos que hay millones de organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, pero una de las cualidades, una de las características de las organizaciones de la sociedad civil es que estamos desorganizados. Habemos muchísimas, trabajamos a veces los mismos temas, incluso a veces acudimos a las mismas comunidades y intervenimos de la misma forma, nos vamos y regresa a otra organización igual, hace lo mismo, ¿no? Entonces, lo que la red viral pretende es vincular a las organizaciones, saber qué está haciendo la otra organización, vincularlas con gobierno, con institutos, con fundaciones, con empresarios, con medios de comunicación y, bueno, potencializar el trabajo que cada una de las organizaciones civiles viene siendo desde hace mucho tiempo. Así es, entonces, este es el trabajo de red viral y fíjense qué interesante que haya alguien que que tiene esta propuesta, que tuvo este esta iniciativa de de unirlos a todos y pues vamos a cuál es el fin, fíjate quiénes son los que participan en red viral. Todos los jóvenes que quieran integrarse son bienvenidos, si tienes algún proyecto, si los jóvenes tienen algún proyecto. ¿De qué tipo el proyecto? Proyecto. Proyecto social del que quieran. Nosotros tenemos temas de arte, cultura, voluntariado, salud, educación, etcétera. Hay desde los chicos que hacen graffiti hasta las personas que se dedican a a llevar este educación a zonas rurales, ¿no? Tenemos la gran parte de nuestros de nuestros integrantes de la red son personas que son muy activos y de hecho son premios nacionales, premios estatales de la juventud. La red viral nace por una necesidad muy fuerte en el dos mil doce en Ciudad Juárez. Creo que todos recordamos que estuvo la ola de violencia muy muy fuerte en Ciudad Juárez. Ajá. Incluso había muchas personas que estaban saliendo ya de la ciudad porque había el el índice de homicidios era muy alto y y se decidió hacer esta esta red, se decidió hacer este este movimiento para poder contrarrestar esta violencia del de modo de que encontramos la solución si nos organizamos. Sabemos que la sociedad civil organizada es la respuesta. ¿Qué acciones tomaban en ese entonces por esa necesidad de que estaba en ese momento Ciudad Juárez? ¿Tienes conocimiento qué acción tomaron en ese momento? Sí, empezaron a ver como muchas jornadas de de mesas de seguridad, empezaron a reunir a las organizaciones. Creo que esa es una parte muy muy complicada porque cada organización civil tiene su agenda, cada organización tiene su su trabajo, tiene sus compromisos y pues empatar una agenda con todas las organizaciones es muy muy complicado. Nosotros ahorita en Jalisco estamos reactivando la red y pues tenemos alrededor de veinticinco organizaciones en en este tiempo, en este lapso de que te digo como unos tres meses, cuatro meses, llevamos, llevamos veinticinco organizaciones, se pretende que sean pues la mayoría de las organizaciones civiles afortunadamente tenemos el apoyo de los institutos de la juventud de Guadalajara, de Zapopan, de de Jalisco, del estado, del DIF Guadalajara nos está apoyando mucho. Bueno, te platico sobre las acciones que se tomaban allá en Juárez, estoy desviando un poquito. No, no, no importa, está muy bien. Empezaron a ver, empezaron a ver conciertos, empezaron a hacer que la gente participara, darle voz a los jóvenes, empoderarlos, sobre todo el empoderamiento juvenil y sobre todo también el tema de la lucha contra la violencia, había mucha violencia, entonces y también muchísima violencia era contra la mujer, la mayoría de las de los de los crímenes eran contra mujeres, eran feminicidios, entonces se decidió integrar a las organizaciones, afortunadamente Ciudad Juárez cuenta con muchísimas organizaciones civiles y muchas en temas de derechos humanos, sobre todo cuidando mucho los derechos de la mujer, entonces entraron, entraron, entraron de lleno a este tema, se empiezan a hacer reuniones, se empiezan a hacer incluso conciertos, hubo un concierto masivo que te platico que un día antes de hacer ese concierto, ya estaba confirmada todas las personas, un día antes pusieron un, el crimen organizado, puso un coche bomba y para que la gente le diera miedo ir. Y no acudiera. Y no acudiera, así es, ¿por qué? Porque estábamos viendo, se estaba viendo en Ciudad Juárez un cambio. Sí, que ya estaban tomando acción, ¿me cuentas más al regreso de la pausa? Claro que sí, sí. Bueno, hoy estamos platicando cómo podemos ser nosotros un líder social o un agente de cambio, sobre todo nuestros jóvenes, que lejos de tanta tarea, bueno, pues también es una oportunidad para hacer algo por la sociedad. Vamos conociendo más de este proyecto, te invito, es otra forma de emprender y por eso me parece importante compartirla contigo. Vamos, un corte, tú escuchas Emprende Mujer, volvemos. ¿Ya nos sigues en Twitter? Búscanos como arroba Emprende Mujer RM. Una de la tarde con 20 minutos, estamos de regreso, recordándoles, vamos a tener bolsa de trabajo en esta hora de programa, en esta hora de Emprende Mujer, para que preparen sus vacantes si están en búsqueda de un empleo o quieren mejorar sus ingresos, aquí ofrecemos este servicio en esta sección de Bolsa de Trabajo, así es que para que estén atentos. También recordarles, estamos platicando esta tarde, este mediodía con Pablo Gutiérrez, él nos acompaña, él es representante de Red Viral para el Estado de Jalisco, es un proyecto muy interesante, ya lo empezábamos a conocer al inicio de este programa, porque es convertirte, y precisamente es el título que le pusimos a este programa, ¿cómo podemos ser un líder social o un agente de cambio? Hay gente, hay personas que tienen ya esta vocación de ayuda y se suman mucho a causas, a proyectos, pero este también es una gran oportunidad para los jóvenes que también quieren hacer algo por su sociedad, por su medio ambiente, por su medio donde están viviendo, y que hoy estamos conociendo este proyecto interesante que ya está a nivel nacional, y conocíamos, y le voy a pedir a Pablo que continuemos, porque nos decía que en Ciudad Juárez, inicia en 2011, pero en el año 2012, ante esta necesidad en Ciudad Juárez, de cómo estaban las cosas, la situación difícil, sobre todo para las mujeres, pues ya se empezaron a tomar acciones, es decir, se reunían, llevaban, hablaban de seguridad, cómo podían ellas cuidarse más, etcétera, y en esta parte íbamos. Así es. Ah, bueno, pues te comentaba que se tomaron acciones de seguridad, porque después viene como el estigma hacia la mujer de, si usas una falda, es porque tú estás buscando que te pase algo, ¿no? Entonces, teníamos que platicar, se tenía que platicar con todas las personas de Juárez, concientizarlos, y decirles, las mujeres tienen derecho de usar la ropa que ellas quieran, y no quiere decir que estén mandando algún mensaje, ¿no? Entonces, se empezaron a agrupar las mujeres que trabajan en las maquilas, y de ese modo, conjuntándolas y poniendo horarios para transportarse de un lado a otro, se empezó a prevenir. El crimen organizado empieza a ver todos estos cambios, que la sociedad ya está organizada, que no es tan fácil agarrar a una chica que va caminando sola, porque ya no va sola, ya van cinco o seis mujeres con ella, o incluso hombres o mujeres. Entonces, empiezan a hacer este tipo de acciones para que empezara a causar miedo, ¿no? En la sociedad. Vieron cambios y empezaron a desaparecer activistas, empezaron a esto que te digo de explotaron un coche bomba un día antes de este concierto. A final de cuentas, se levantó toda la población de Ciudad Juárez y salieron al concierto, y el concierto fue un completo éxito. Y bueno, esta es una de las historias más, más este emotivas que podemos platicar, de que la sociedad de verdad no debemos de tener miedo, si estamos juntos no debemos de tener miedo, y como es, pues de esta frase siempre se dice, ¿no? Pero los buenos somos más. Entonces, podemos hacer mucho más que las personas que no quieren un bien para nuestro país. Y después de este gran ejemplo que empieza al norte de nuestro país, ya se siguió replicando esta agrupación de red viral, este proyecto, ¿siguió en otros estados? Así es, se hizo un estudio de algunos polígonos de PRONAPREP, que son donde había más índice de violencia, y se decidió hacer foros anuales donde se becaban, donde se becan, actualmente todavía se siguen haciendo, donde se becan de ciento cincuenta a doscientos jóvenes de todo el país con los mejores proyectos sociales, se hace una convocatoria, el INJUVEN, el INJUVEN nos apoya muchísimo, se hace la convocatoria, los jóvenes aplican, y ya hay un comité evaluador que ellos dicen qué proyectos son los mejores, qué organizaciones tienen como una trayectoria que pueda aportar hacia el foro, y también la parte de que los jóvenes que quieren emprender algo y no, a lo mejor no tienen una historia de éxito, pero quieren y tienen buenas ideas para hacer, también se toman en cuenta. Entonces, ellos se toman en cuenta para los foros, el primer foro que se realizó fue en dos mil doce, en Acapulco, ahí se tuvo muchos jóvenes en ese foro. ¿Qué actividad realizaron ahí? Ahí se hizo recuperación de espacios públicos, se lleva a ponentes nacionales, internacionales, historias de éxito, talleres, sobre todo, incluso también el INJUVE apoya mucho con, o sea, gobierno siempre apoya mucho en los temas de cómo constituirte legalmente, si, cómo hacer, si quieres hacerte como una fundación, asociación, donataria, etcétera, ¿no? Entonces, se hace como un trabajo entre gobierno, empresas, vienen personas también de empresas que vienen y nos dan a lo mejor temas de procuración de fondos, etcétera. Se hace un trabajo en conjunto para que las organizaciones y los líderes sociales tengan como todo el material para poder trabajar. Posterior, en dos mil trece, se hace en Tepito, en el corazón de Tepito, se hace el foro, queriéndole dar una cachetada al estigma de que Tepito es un barrio bravo. Que ni te metas, ¿no? Y que ni te metas y todo eso. No vayas. Yo creo que, yo espero que estén escuchando a algunas personas que fueron al foro. La verdad es que cuando fuimos a ese foro, regresamos enamorados de Tepito. Es el ombligo de México y es un lugar mágico. Es donde nace nuestro país, donde está toda nuestra, lo más rico de nuestro país, ¿no? Conocimos ahí a doña Lourdes, que es la reina del albur, que me gustaría mucho algún día, si puedo traerla para que la entrevistes. Nos encantará, sí. Ella ha estado en todo el mundo promoviendo nuestra cultura y tiene talleres de albur ahí en Tepito, para las mujeres, sobre todo. Promoviendo el albur de una forma sana, de una forma no violente hacia las mujeres. También ella tiene, ella es defensora de los derechos humanos, igual que Mayra Valenzuela en Tepito, etcétera. Hay muchos activistas que han hecho muchísimas cosas, ¿no? Bueno, ahí conocimos a todas estas personas que la verdad es que nos dejaron un muy buen sabor de boca en Tepito. Y después en dos mil catorce se hace aquí en San Juan de Ocotán, el foro, también un foro nacional, donde se traen igual ciento cincuenta jóvenes de todo el país. Y platicamos los temas, sobre todo, los antecedentes indígenas que tienen las comunidades, y también que va relacionado un poquito con mucha violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, ahí entraron las mujeres empoderadas, mujeres, o sea, ahí hubo el tema, el tema fue como más hacia la mujer, y pues hay muchas, muchas activistas feministas en nuestra, en nuestra red, entonces, nuestra red es muy rica, muy, muy, este, en todos los temas, ¿no? Bueno, entonces, después, en el dos mil catorce, nos, nos, se hace una, una cumbre binacional entre Estados Unidos y México, con el gobierno de Estados Unidos, nos apoyan mediante la agencia de Estados Unidos, es USAID, que es la agencia para el desarrollo internacional de los Estados Unidos, y nos apoyan, bajan alrededor de treinta, cincuenta activistas, de Estados Unidos, a Ciudad Juárez, y ahí es cuando nos damos cuenta de que se dieron cuenta, ahora sí que otra vez, como el crimen organizado, que estábamos ahí todos. Haciendo, trabajando. Trabajando otra vez. Sí, juntos. Teníamos, a veces pintamos como los cruceros y todo eso, los artistas, hay muchos chavos que se dedican a la recuperación de espacios públicos, y ellos tienen como que todos los métodos, todas las formas más, más padres de, 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 recuperar, ¿no?, un espacio, y de que la gente se haga parte de, porque es muy importante que la gente sienta el compromiso de, yo lo pinté y yo lo tengo que preservar, porque este es mi lugar, entonces, pues se hace, siempre se hace parte a la comunidad. Pues, lamentablemente desapareció un compañero en el marco de nuestro foro, este, un activista de la red juvenil, no lo, no se, no se encontraba hasta, hasta el final de la, del foro, este, supimos que lo encontraron sin vida. Entonces, yo creo que eso, eso todavía como que nos pega muchos, porque yo creo que hay muchos jóvenes que podemos trabajar muchísimo y quizá nos, nos, nos duele lo que está pasando en nuestro país, pero sin embargo no vamos a dejar de trabajar, y eso se lo hicimos y se lo dejamos muy claro a las personas que lo hicieron. Nosotros vamos a seguir trabajando y, y quizá al día de mañana yo tampoco esté, o que no esté otra persona, pero vamos a sembrar esa semilla en más jóvenes y es el objetivo. Porque amamos nuestro país. Exactamente, nuestro país es lo que nos tiene que mover siempre. Exacto. Pues bueno, después de esto. Qué difícil, vamos a recuperarnos, te parece vamos a una pausa, nos recuperamos de esta y qué fuerte, qué fuerte lo que nos acabas de compartir y la invitación, porque fíjense que va a haber un evento y vamos a continuar, por supuesto, platicando de, del trabajo tan interesante de Red Viral y van a tener un evento próximamente aquí en nuestra ciudad y que ojalá tú puedas ser parte de. Vamos a preguntarle todo, todos los detalles, quién puede asistir, de qué manera pueden participar, ya sea nada más asistiendo o también involucrándose. Todo eso le vamos a seguir platicando con Pablo Gutiérrez, quien es representante de este gran proyecto Red Viral para el Estado de Jalisco. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, mensajes por WhatsApp, 33, 10, 19, 07, 12. Tú escuchas Emprende Mujer, volvemos. Ya nos sigues en Twitter, búscanos como arroba Emprende Mujer RM. Una de la tarde con 35 minutos, estamos de regreso el día de hoy platicando con Pablo Gutiérrez, quien es representante de la Red Viral para el Estado de Jalisco. Estamos platicando justamente de este proyecto y fíjense qué bien interesante porque espero que nos esté siguiendo esta transmisión, este mensaje que nos viene a dar el día de hoy y realmente es una gran lección de todas estas personas, digo, a quien todavía no estamos involucrados en hacer algo por la sociedad, que solamente estamos sentados en nuestra trinchera nomás viendo, observando qué hacen los demás, pero no hacemos algo nosotros y más el llamado de atención o la invitación es para los jóvenes que se vuelvan agentes de cambio o líderes sociales. Ya nos daba cuenta de algunos ejemplos que han estado trabajando a lo largo del país. Recordemos que Red Viral nació, nos lo comentaba, en el año 2011. En el año 2012 fue su primer evento en el norte de nuestro país, en Ciudad Juárez, donde ya después, en ese mismo año, hacen un evento en Acapulco y así donde ellos, luego también hicieron otro en Tepito, tiempo después, donde ellos ven, se necesita intervenir, se necesita hacer algo, alguna acción por ese lugar, por esa situación, la circunstancia en la que están pasando. Y nos fuimos con un trago muy difícil antes de irnos al corte comercial, donde, bueno, pues hay lamentablemente personas que no les gusta el trabajo de la gente, de la gente bien, de la gente que trae muy buena intención porque aman el país y aman a la sociedad y quieren que estemos bien todos. Bueno, pues ya nos daba cuenta de una situación muy difícil, pero dice, bueno, pues eso, eso nos hace saber que estamos haciendo algo bien y que, pues vamos a seguir, dice, a lo mejor, y eso se me hizo muy difícil, Pablo, lo que dijiste, dice, a lo mejor, Dios no lo quiera, mañana me toca a mí, pero esto va a seguir, Red Viral va a seguir y me gustaría conocer algunos dos o tres eventos más de los que hayan tenido en Red Viral a lo largo del país y han tenido otro previo aquí en nuestro estado para dar paso a esta invitación que nos traes porque ahora nos toca a nosotros, va a ser un evento en Zapopan y otro en Guadalajara, pero eso, platícanoslo después, me interesa mucho más que la gente conozca, que conozcamos juntos qué está haciendo Red Viral a lo largo y ancho del país y que ahora es una oportunidad para nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Te comentaba sobre la cumbre binacional que tuvimos allá en Ciudad Juárez, sobre este lamentable suceso, esta pérdida que tuvimos, que bueno, para finalizar este tema, yo creo que nuestro compañero se fue feliz, o sea, a pesar de cómo murió, yo creo que se fue muy contento de todo lo que pudo lograr y de lograr hacer un cambio y yo creo que, pues, así terminamos ese tema, ¿no? Así es, sí, pasemos la hoja. Después, en el 2016, nosotros hacemos un foro cada año, noviembre, casi siempre es noviembre y diciembre de cada año, noviembre o diciembre. En Morelia se hizo un foro de innovación y emprendimiento, esto dirigido, era un campamento social dirigido a jóvenes emprendedores e innovadores, se dividió el foro en dos grupos, donde los innovadores son los que ya tenían dos años o más trabajando en sus organizaciones civiles, etcétera. Y los chicos que son emprendedores, los chicos que tienen como una idea de quiero hacer algo, quiero hacer algo por mi comunidad, tengo una idea de de empastar alguna cancha o quizá quiero ayudar a que el agua sea potable en algunas comunidades o quiero llevar jornadas de salud a alguna comunidad rural o incluso en las comunidades urbanas también, porque la la el tema de la salud pues también está como muy deficiente, ¿no? Entonces, se dividen dos grupos y se dan las capacitaciones a cada uno de los grupos y y bueno, pues la verdad es que fue un éxito también el foro en Morelia, Michoacán, también tuvimos una intervención comunitaria en la colonia Eduardo Ruiz, hicimos partícipes a las personas, pintamos, siempre pintamos murales, pero lo que nosotros queremos decirle a la comunidad es no nada más vamos a pintar para que se vea bonito, sino vamos haciendo comunidad, ¿no? Vamos haciéndolo entre todos y todas y podamos sacarlo adelante. Y ya por último, en el dos mil diecisiete, hace pues unos meses, en en diciembre, tuvimos de del uno al tres de diciembre, tuvimos un foro en en ciudad, perdón, en en Tijuana, Baja California, tuvimos jóvenes que igual todos los jóvenes de desde Chiapas, desde Yucatán, se mueven hasta hasta Tijuana, todo es cien por ciento becado por la por la red viral, nos movemos con empresarios, con gobierno, etcétera, para que los jóvenes activistas que no tienen quizá el recurso para llegar, pues puedan hacerlo, ¿no? Ahí nos dimos cuenta sobre esto, tratamos siempre el tema de migrantes en el foro, fue como todo el foco hacia ese tema. Estuvimos en playas donde hay un muro como un cancel, donde las familias se saludan de así, bueno, no me pueden ver, pero con su, como un pinky promise, le dicen ellos que es un saludo de pinky promise. Sí. Lamentablemente, pues el gobierno de Estados Unidos volvió a poner otro muro más para que quedara como dos muros, dos, 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 dos como canceles, se puede decir, dos. Y eso pasa poco, ¿verdad? Sí, para que no se puedan tocar, o sea, y se tocan con su dedo pequeño. Fíjate que me tocó ver imágenes y creo que es esa, así como nos lo describes, que estamos hablando de la misma situación y ojalá ustedes lo hayan visto, qué doloroso fue el que se, la gente llorando, dice, porque no pueden tocar a su familia, lo que antes era una forma, pues, que era, estaban del otro lado, uno a través de cada reja, pero se saludaban. Sí. Y si ahora veíamos las escenas de la gente, pues, difícilmente. Sí, se ven a metros, ¿no? Exactamente. Y este, estuvimos ahí trabajando con una organización que se llama Madres y Familias Deportadas, que están en del lado de Tijuana, entonces, entre las experiencias y todo eso, es muy, muy difícil, pero, pero yo creo que todos estábamos como muy conmovidos. Hermosa la labor, por supuesto. Sí, sí, sí. Muy, muy conmovidos por el, porque la, una mamá que te platica que le dictaron a su hija, que no la dejan ver, que la ven solo por medios, así como su celular, su, su tablet, pues, es complicado, ¿no? De tenerla todos los días, de abrazarla todos los días, de, de, de tener, este, todos los cuidados hacia su hija, pues, de repente que no esté, pues, es muy difícil. Y así muchas historias, muchas historias que, que escuchamos ahí, que, que pues, también nos mueve a trabajar el tema migrante, ¿no? O sea, eso es lo, lo, lo padre de la red viral, ¿no? Que no nada más nos enfocan en un tema, sino, vámonos a todo. En todo lo que se necesite, y a lo que, eh, me doy cuenta, Pablo, y esta vocación que tú traes y que tú representas a muchos jóvenes que están con ustedes unidos, que gracias a estas situaciones, eh, pues, no tan, no tan fáciles, son alimento para ustedes y esta motivación, precisamente, que es lo que hay que destacar, que es lo que nos mueve a hacer algo por los demás, por el hermano, por el que está enfrente, por la sociedad, por tu colonia, por la, todo, todos los lugares y rincones de nuestro país, y quiero compartirte, porque ya, mero, nos vamos, otro corte comercial para pasar a esta invitación, que, eh, tenemos una, una radioescucha, muy fiel radioescucha, y que le agradecemos siempre que está conectada y retroalimentando los programas de, de aquí, de Radio Mujer, eh, ella es Rosy, ella nos escucha en Austin, Texas, y ella te escribe, dice, Pablo, no tengo palabras para expresar mis condolencias, solo sé que personas como tú, y los que luchan a la par tuya, hacen una gran diferencia para la comunidad, mil gracias por tu servicio, y el amor a México, y te manda aplausos, y te desea mucho éxito, saludos y bendiciones. Eso es, mira, Rosy, está conmovido Pablo, y me da mucho gusto que, que podamos tocar corazones el día de hoy, y la invitación que vamos a, a hacer al regreso de la pausa, es precisamente eso, ¿no? Es la invitación para que los jóvenes se unan, eh, participen de alguna manera, ya sea asistiendo a los talleres, que, o a estos eventos que van a hacer, o vamos a preguntarle también cómo podemos participar con él, en esta red viral que está a nivel nacional, te vamos a preguntar también, si se tiene páginas, sus redes sociales, para que ustedes conozcan más de este proyecto, porque podemos ser agentes de cambio, líderes sociales, y no nada más sentarnos a ver qué está pasando en nuestro país, o en nuestra comunidad, o, eh, me parece importante lo que nos decías, ¿no? De donde se fueron a hacer un evento a Tepito, donde cuando tú vas a la Ciudad de México, lo primero que te dicen, ni se te ocurra pararte ahí, dicen, nosotros fuimos, y es el lugar más bonito que pudimos encontrar, y bueno, resulta, pues, que, que quedaron enamorados de Tepito, ¿no? Ese tipo de cosas es, es hacerla, hacer el cambio, y como bien lo dice Rosy, te apoyo, eh, eh, esta parte, hacen una gran diferencia, no nada más para la comunidad, para la sociedad, y para nuestro país, así es que vamos a un corte comercial, tú escuchas, Emprende Mujer, el día de hoy es un tema especial, porque no nada más se trata de emprender, sino que vamos a dar, precisamente, a la sociedad, lo hemos comentado, no es solamente hacer negocios, el, el negocio, ya no lo decía, en la definición, nuestro asesor Jorge, dice, la definición de negocio, bueno, es que te sirves tú, de ese producto, servicio, y ese dinero va para tu bolsa, sino cuando tienes, eh, haces algo por la comunidad, eh, y, y satisfaces a tus clientes, y lo haces por el bien, esta intención para los demás, se convierte en una empresa que va a prevalecer, también es parte de el nosotros, dar algo a la sociedad, y es, esta labor de servicio que todos podemos hacer, vamos a un corte comercial, tú escuchas, Emprende Mujer, retomamos este tema, y bueno, también tenemos bolsa de trabajo. Ya nos sigues en Twitter, búscanos como, arroba, Emprende Mujer, también hay una, eh, dice, hay una chica que solicita costureras por el área de la colonia Duraznera, en Tlaquepaque, para trabajar en el tallero en su casa, comuníquense con Blanca Esther, quien esté interesado en este trabajo, el treinta y tres treinta y uno ochenta y uno sesenta y nueve cero dos. También Norma Ramos busca empleo para hacerlo en su casa, su teléfono es treinta y tres, treinta y cuatro, cuarenta y seis, cincuenta y nueve, setenta y seis. Ella se encuentra por el área de Tonalá. Guillermo García, él repara computadoras a domicilio, su teléfono es treinta y tres, doce, cuarenta y tres, veintiocho, veinticuatro. Y por último, eh, se buscan trabajadores herreros, personal de instalar, para instalar, ocupa instaladores y costureros de toldos y lonas. La contratación es inmediata, hay prestaciones de ley que ofrecen, el buen trato, y también piden que tengan ganas de trabajar. Es el horario para esta labor, es de nueve a seis de la, de seis y media de la tarde, de lunes a viernes, los sábados, mediodía. Si te interesan estas vacantes, comunícate con Irma al treinta y tres, dieciocho, veinticuatro, diecinueve, diecinueve. Y hasta aquí dejamos nuestra bolsa de trabajo para retomar este tema que, eh, vaya que si nos pone la piel chinita de saber, y que emoción, pues, también de saber que hay jóvenes también, que no nada más hay jóvenes que por ahí andan desbalagados, sino también muchos comprometidos con su país, y el día de hoy tenemos aquí uno, uno que representa a muchos, a muchos, y que ojalá pueda ser alguno de tus hijos, el que esté con ellos unidos en esta, en quiero hacerte algunos comentarios, que tengo retroalimentación del público para dar paso también a esta gran invitación que nos traes. Dice, nos dice por acá, bueno, ya leímos a Rosy, Rosy, te mandamos un abrazo con mucho cariño. También Erika Chaires dice, qué hermosa labor, Pablo, se me pone la piel chinita en todo lo que realizas, eres un gran ser humano, y te manda saludos. Y también, por otro lado, Rocío, dice, Clau, Pablo, qué bonita labor, qué bueno que en la actualidad tengamos jóvenes con ese amor altruista como tú, preocupados por la humanidad y nuestro pueblo. Dice, gracias, ella te agradece. Y aquí tengo una llamada en cabina que dice Beatriz, en donde vivos se reunieron para un grupo con bicicletas y dejaron las cosas malas que hacían, pero, ¿qué se puede hacer para reunir de nuevo a más personas? Bueno, tú, desde tu punto de vista, ¿qué sugieres? Pues, nosotros, por ejemplo, si me preguntas a mí en qué temas incido yo en la comunidad, yo entré a Viral por mis proyectos en Cruz Roja, tengo alrededor de 10 años de voluntario en la Cruz Roja, desde los 14 años estoy ahí, hay un voluntariado desde los 8 años. Ajá. Pues, ese es un pequeño anuncio, este, si quieren que sus hijos formen parte de Cruz Roja, pues, infórmense ahí en las redes sociales de Cruz Roja, pueden ser voluntarios desde los 8 a los 25 años. Oye, tú ya lo traías en la sangre. Desde los 14. Esta labor. Ajá. Desde la, desde los 14 estoy, estoy colaborando ahí. Ajá. Y, bueno, yo incido en temas de salud, en temas de creación de comunidad, como por ejemplo, lo de las bicicletas, tenemos aliados, por ejemplo, en el, en este evento que les vamos a a platicar, pues, está con nosotros Paz Vial, que es una, es un colectivo, es una organización de temas de movilidad. Ajá. Hay muchas, como GDL en Bici, hay muchas organizaciones que ya conocemos que, que tocan estos temas, y de lo que se trata es, si yo, por ejemplo, Pablo, no, Pablo de Cruz Roja, o Pablo de, de, del colectivo Venceremos, que es un colectivo que tenemos ahí también. Si yo no puedo tocar esos temas, pues, entonces, yo pertenezco a una red que me pueden ayudar, ¿no? Si ellos quieren temas de, de bicicleta, de ciclismo, en esa comunidad, y funcionó, pues, entonces, vamos a, como red, vamos a organizarnos para que los colectivos de, de organización, perdón, los colectivos de bicicletas, de ciclismo, pues, puedan ir y hacer, a lo mejor, podemos hacer una rodada, y ya nos sumamos todos, o sea, ellos son los que son expertos en el tema, y nosotros nos sumamos para apoyar el proyecto. Ese es el modo como trabajamos. Perfecto, y eso me gusta, y eso es, eh, retomar un poquito lo que nos contabas al inicio, que es tratar de unir a todas las asociaciones para, eh. Así es. En cual, en causar mejor el enfoque, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que invitáramos al público a este evento que tienen, dinos cuándo es, en dónde, y qué vamos a, a, a tener en este evento, quiénes pueden asistir, toda la información. Pues, este evento es, con el objetivo de despertar la responsabilidad social de los, de los jóvenes, de los universitarios, prestadores de servicio, jóvenes que no estudien, eh, el objetivo es que se interesen en alguna organización civil. Eh, invitamos a, a diferentes organizaciones, once de esas, once de, entre varias, once organizaciones, eh, estarán dando talleres de lo que ellas hacen en, en las comunidades, y cómo replicarlo en las comunidades. Entonces, tendremos a jóvenes que espero que nos estén escuchando también, para que, eh, puedan asistir al, 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 al laboratorio. Eh, jóvenes que quizás no están involucrados en organizaciones civiles, o que no están en el tema, ¿no? Ni partidos políticos, ni nada. Lo que nosotros pretendemos es que les interese. ¿Cómo? Acercándoles las organizaciones, diciéndoles, este, esto es lo que hacemos, yo también soy joven como tú, y hago esto. Entonces, eso es lo que, lo que se pretende hacer, despertar esa responsabilidad social que todos y todas debemos de tener. Eh, se llevará a cabo el, el sábado dieciocho y domingo diecinueve de este mes, o sea, este fin de semana ya sábado y domingo. Prácticamente. El sábado va a ser en el Centro Cultural Constitución, que es el, 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 el antes Mercado Bola, ahí en la Consti, ahí vamos, se hizo un, un centro cultural muy bonito y el Ayuntamiento de Zapopan nos está dando todas las facilidades para, para hacer ahí el laboratorio. Vamos a tener talleres, conferencias, vamos a tener mesas de trabajo, mesas de diálogo. Eh, va a ser como todo muy ligero para los jóvenes que no están integrados a, a la sociedad civil. Porque, luego después, si nos metemos como muy intensos, pues a lo mejor van a decir, ay, no, qué flojera, ya no me interesó tanto, ¿no? O no entiendo muchas cosas, que eso, eso siempre suele pasar cuando somos jóvenes y no estamos como tan enterados de los temas y vamos, este, pues quizá no entendemos muchas, muchas cosas, ¿no? El domingo vamos a tener una, una intervención comunitaria en Plaza Tapatía, están invitadas todas y todos, eh, los que nos están escuchando, eh, ya me va a dar miedo porque ya estamos haciendo mucha difusión y imagínense que no quepamos. No, ahí está grande la zona. Sí, este, y también el Centro Cultural Constitución, a ver si cabemos ahí, sí, bueno, tiene una explanada muy grande, espero que nos vaya muy bien ahí con, que, que, que se sumen más voluntades a estos proyectos, a estos proyectos, incluso si no quieren ser parte de Red Viral, que vayan y que conozcan a las organizaciones y que se, que se sumen a alguna organización, si no quieren ser parte de Viral, no hay problema, este, nosotros ponemos a las organizaciones como una especie de ferias de organizaciones civiles para que ellos también, eh, puedan invitar a gente que se sume a su voluntariado. Exacto, y si no, este, pueden asistir a disfrutar el evento. Sí, pueden asistir a el. Varias formas, ¿no? Sí, el domingo. De participar. Sí, el domingo va a ser, va a ver, va a ver como, eh, la comunidad LGTB, va a estar, eh, eh, Chapultepec Salsero, va a ver, eh, clases como de salsa, y son unos chicos que bailan en Chapultepec, que también iniciaron ahí. Ah, es padrísimo, sí. Bailaron así como dos o tres personas. No, ya son llenísimo. Muchísimas personas. Sí, está padrísimo. Eso es lo que nosotros queremos como despertar, así como de, mira, se pueden hacer las cosas y vamos a ponerlos como ejemplos, ellos también nos van a estar dando un taller ahí en, en el Centro Cultural. Entonces, pues, la invitación está abierta, vamos a tener, pues, mucho, mucho contenido muy interesante para que, para que. Tu, tu página y tus redes sociales, porque supongo que ahí van a encontrar esta información a detalle, más de ustedes, eh, tienes página y. Sí, eh, mira, eh, pueden, pueden, eh, ingresar a la plataforma, que es triple W punto red viral punto MX. Les platico rápidamente que en el dos mil tres el Banco Mundial reconoció las buenas prácticas de esta plataforma, porque es como un Facebook de buenas prácticas, ¿No? Y los jóvenes que que no saben qué hacer o tienen una idea, ahí se meten y ven todos los proyectos de todo el país. Esa es triple W punto red viral punto MX, eh, en Facebook nacional es red viral, eh, Twitter es viral guión bajo MX y aquí en Jalisco es viral viral guión bajo Jalisco y nos pueden buscar también como viral Jalisco en Facebook. Muy bien, ahí van a encontrar toda esta información y si se quieren sumar con ellos, quieren participar, acérquense, si quieren disfrutar de los eventos, adelante, recordándole este próximo sábado, ahí en el Centro Cultural Constitución, antes en Mercado Bola, a partir de las ocho y media de la mañana es el registro, hasta aproximadamente las cinco de la tarde. Así es. Va a haber actividades, hay talleres, hay panel, hay, hay, hay mucha información, mesas de trabajo, acérquense, de veras, participen, el sábado pueden ir en familia, y si van, los jóvenes, por supuesto, son los principales invitados, y recordándoles el domingo, ahí en Plaza Tapatía, la Plaza Tapatía, ahí cercano a la estación de San Juan de Dios. Así es. De el macrobuso y del tren. Ahí terminaremos, de hecho, con un concierto, para que también puedan asistir a las once y media, va a empezar el concierto. Perfecto, entonces, para que asistan, a partir de las nueve de la mañana, están las actividades, y la clausura es a las dos de la tarde. Entran a su página, sus redes sociales, y hoy conocimos a Pablo, y te mandan muchos saludos, dice, felicidades por tu labor, la terminación setenta y tres cincuenta y cuatro, vaya que nos causaste impacto. Ok, ¿puedo dar mi fanpage? Sí. Es Pablo Gutiérrez, nada más. Pablo Gutiérrez. Es una fanpage, ahí me pueden seguir. Perfecto, ahí te seguiremos. Gracias, Pablo. Nosotros vamos a Canal Continental de Noticias. Gracias, equipo. Regreso después del noticiero. From your poster through my window, I dream that you another day.